El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón informó que las ventas de grandes almacenes registraron una caída de 32.7% durante el mes de marzo, como resultado de las medidas de confinamiento y ante la falta de turistas por el COVID-19. De acuerdo con la dependencia, esta es la mayor caída de este rubro de la economía nacional desde 1980. Asimismo, se informó que las ventas minoristas en general tuvieron una reducción de 4.6% de más de 12.000 millones de yuanes. El ministerio alertó que durante abril las ventas de los grandes almacenes caerán aún más tras el estado de emergencia que provocó la suspensión total de sus operaciones. Sin embargo, las ventas en los supermercados crecieron 2.5% principalmente en insumos relacionados con alimentos y bebidas. En este contexto, el Parlamento aprobó este jueves un presupuesto adicional de 441.000 millones de dólares para financiar un paquete de estímulo económico para contrarrestar las caídas de diversos sectores.